¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! El artista a su vez no encuentra barreras para manifestarse y seguir el sueño. No hay límites, pues no nació con el lienzo y el pincel. Nació con la capacidad de crear sin importar el material. Es así desde niño. Jugaba con barro, porque no tenía para la arcilla. Jugaba con barro y empezaba a hacer figuras X. Salían en ese tiempo las figuras amorfas que como no tenía la experiencia. El dibujo. Apareció el dibujo. Y también me ganaba unos centavos, porque en ese tiempo se manejaban 5 o 10 centavos, porque cobraba yo por ayudarle a mis compañeros a hacerle las tareas de dibujo. Ese era como lo que más me marcaba. Desde niño siempre empecé como a la tendencia por el arte. Y pensé siempre desde niño, cuando grande seré artista. Siempre todos tenemos un niño dentro. O sea, se crece en el cuerpo, se crece en el alma, se crece en espíritu, se crece en bondad. Pero el niño sigue dentro. Yo juego. Juego con mi nieto. Juego solo. De hecho, acabo de crear esa serie de esculturas denominadas caballos terapéuticos. Porque nunca, nunca me olvido del niño, del niño que llevo dentro. O sea, el personaje está dentro del niño, el inquieto. Pero el hombre se creció. De hecho, se casó, tuvo hijos, pero el niño siempre sigue dentro. Poco se lo comuniqué a ellos. Porque, como le digo, casi en todos los hogares, sean pobres, sean ricos, sean como sea. Cuando uno dice, quiero ser artista, ahí hay una pausa, ahí hay un silencio. Y se nubla la mente de los padres. Entonces, yo quise tenerlo como un, por decir algo, como un secreto. Cuando yo me sienta maduro, este artista va a aflorar, va a salir. Álvaro Bernal cuenta su historia recordando la austeridad con la que creció. Más que con nostalgia o pesar, con el orgullo de haber utilizado aquella realidad para seguir su sueño. Orgulloso del camino que siguió y con la modestia de no sentirse un maestro, le entrega valor a cada paso que ha dado para llegar hasta donde la vida y su esfuerzo lo han llevado. Se presenta como constructor, pintor y escultor. Ninguna de estas tres pesa menos que la otra. Todas son artes y tienen el mismo valor en su evolución artística. Tal vez su infancia no le permitió explorar su don como a otros. Quizás sus primeros materiales no fueron tan técnicos. Pero cuando la pulsación hace el llamado, el ingenio es permisivo para crear. Y no me gustaba estudiar, y no me gusta estudiar. Soy autodidacta 100%. Entonces, a medida que iba viendo películas, iba viendo novelas, por decir algo, veía imágenes, todo eso se me fue grabando. Entonces, yo decía, me seguía repitiendo desde los 10 años hasta la actualidad. Algún día sería artista. Después de contarles de la ida a la plaza de mercado, que fue mi primer trabajo, luego conocí a un señor que iba mucho a la casa que trabajaba la construcción, un señor forero. Le pregunté que si me podía dar trabajo de esa edad, porque yo quería, yo quería trabajar, yo quería ser una ayuda para mis padres. El hombre por fin aceptó, después de decirme mucho, que no, que porque yo estaba muy pequeño. Pero yo me sentía con fuerzas. Yo quería hacer eso, yo quería trabajar. Y, digamos, hasta ahí no había frustración, sino hice una pausa con el arte. O sea, el arte siempre estaba en mi mente y seguía trabajando, seguía pensando a futuro. Y de joven ya sigo pensando, sigo dibujando, sigo haciendo cositas. Los primeros lienzos míos fueron las paredes de mi pieza, las ventanas, las puertas de mi pieza. Los primeros pinceles fueron las colillas de cigarrillos. Las cogía, les quitaba un pedacito y quedaba como una especie de cerdita en esos filtros. Y esos fueron mis primeros pinceles. Eso es una cosa hermosa, porque de todas formas se tenía que empezar por algo. Y no se puede dejar lo que uno piensa desde niño. Lo voy a dejar aquí porque no tengo los recursos. No, el artista que se venía pensando desde niño sigue vivo, siguió vivo y en este momento está vigente, está vivo todavía. No fue fácil para este creador abrirse un lugar públicamente. Nadie podría desconocer su naturaleza, pues el don y las habilidades no requieren un reconocimiento social. Como ya lo advertimos, son innatas. Pero el arte como manifestación cultural sí cumple un papel social y busca llegar a quienes decidan recibir el mensaje. Lejos de su natal Tolima, Álvaro Bernal encontró la oportunidad para mostrar su obra públicamente. En ocasiones la vida puede pedir una espera para alcanzar la meta. Pero no hay que sentarse a descansar demasiado. Solo lo suficiente para no perder el camino de vista. Mi primera exposición con pintura, con dibujos, fue en la colegiatura de diseño del barrio Poblado. Yo estaba haciendo una obra de construcción allá y cuando vi una información de que se iba a ejecutar una exposición, era muy sectorizada, era para la gente del poblado. De hecho, se tituló en ese tiempo la exposición Poblado Unido por el Arte. Y logré, digamos, entre comillas, con un poquitín de trampilla porque le dije a la dueña de la casa, a la dueña del trabajo, que si podía decir que yo vivía ahí para poderme meter en esa exposición. Se dio, expuse y me fue bien, nos dieron un reconocimiento. Después, ya la primera exposición como escultor fue la de la colección ¿Cómo era Jesús? Eran unas 30 piezas hechas todas en cemento. Eran absolutamente todas, relieves y tridimensionales obras escultóricas, todas en cemento. Se tituló así ¿Cómo era Jesús? Eran puros rostros de personajes barbados, pues dándole la figura como pensando en eso, de que ¿Cómo era Jesús? No como nos lo ilustran ahora de ojos verdes y bien bonito. Y yo creo que en ese tiempo no, los personajes no eran así pues como nos lo pintan ahora. Su etapa como constructor fue más que una obligación, fue un aprendizaje que decidió explorar, paralelo a la pintura y aplicado a la escultura. Nada de lo que ha transitado en su vida ha sido gratuito y por el contrario todo ha servido para acercarlo más al arte, a ese camino que una vez decidió no darle más espera y recorrer. En ocasiones el ejemplo es el mejor maestro. En este caso la admiración que despertó por uno de los más grandes artistas de la historia, Vincent Van Gogh, despertó en Álvaro Bernal la chispa que inspira su propia obra. Yo siempre he dicho que Vincent Van Gogh, al momento de yo conocerlo, el momento anterior mío de crecimiento como artista, llamémoslo, era como una película en blanco y negro. Y al conocer la obra del maestro Vincent Van Gogh, eso fue como si me hubiera explotado en la cara un arco iris de mil colores. Y de ahí me enamoro de la obra del maestro Vincent Van Gogh. Por eso hago obras alusivas a él, nunca pretendo copiarlo porque el respeto hacia Vincent Van Gogh es muy grande. Pero su obra, su obra siempre está en mi taller, extracto de los libros, de otras facetas de Vincent Van Gogh, su obra, y le aplico otro tipo de tratamiento, de figuras, que no la denomine como una copia. Porque mi respeto es tan grande por él que no me atrevería, no me atrevería seguro. En mi caso manejo la espátula, casi no manejo el pincel porque, no sé, no me gusta. O sea, mancho la obra con pincel pero ya la termino con espátula. Siempre manejando ese estilo expresionista, impresionista del maestro Van Gogh. Y quiero seguir con él, o sea, yo no quiero abandonar este estilo. Alguien me preguntaba, si no estoy mal, fue el maestro Bernardo Echavarría. Me dijo, Bernal, ¿y después de Vincent qué? Le dije, Vincent, porque es que yo no pienso abandonar este trabajo. Álvaro Bernal, la obra de un gran artista inspirada por un gran maestro. El estilo de la escultura sí es un poco más, digamos, lo ecléctico. Porque tengo figuras abstractas, tengo figuras amorfas, tengo figuras surrealistas, tengo obra figurativa también como tal. Entonces no la definiría como en ese sentido de una sola temática. Pero siempre está presente también la maternidad, no la olvido. De hecho, tras de nosotros hay una obra espectacular que fue una de las primeras que hice, titulada Fuente de Vida. Es una mujer abierta, obviamente, porque es por medio de una cesárea, también haciendo alusión del nacimiento de mi nieto Super Matías. Por la técnica, reitero, siempre nace con el cemento, porque era más asequible para mi bolsillo y para el manejo. Por la experiencia de manejar el cemento en mi trabajo cotidiano de la construcción, pues se me daba para aplicarlo a la escultura. Entonces ya después nace la madera, la talla en madera. Ya tengo varias piezas en bronce. Rescato también de la construcción unas piezas que, hablando del reciclaje, unas piezas que sobran de los lavamanos y los lavaplatos y los aplico en la escultura. Entonces de modo que esa es como la variedad de piezas que manejo en la escultura. Una historia de retos, de aprendizaje y de búsqueda. Álvaro Bernal nació con el don para crear y desde muy temprano lo supo. La austeridad no fue suficiente para rendirse en el camino. Tal vez sabía que no perder de vista el horizonte era lo único que necesitaba para esperar la oportunidad. El arte siempre ha estado y hoy puede sentir el orgullo de ser un artista, un gran artista. El camino no ha acabado. Aún queda un largo tramo por recorrer, pues si algo caracteriza al creador es su deseo incesante de seguir. Cuando nace una obra y una nueva idea con deseos de hacerse realidad. El valor que yo le doy, pues es el más grande del mundo porque de todas formas estoy viviendo de él. Mucha gente se pregunta, ¿se puede vivir del arte? Sí se puede. Yo dejo la construcción y me dedico al arte. En este momento no se vende todos los días, pero tampoco vendo barato, que esa es otra de las cosas que el artista se la tiene que creer. O sea, no porque yo quiero llegar a ser artista y para que la gente me conozca, entonces voy a empezar a vender la obra barata para que esté en muchas partes. Yo diría que así no se empieza. Entonces, valoro demasiado el arte, por eso desde niño pensé eso. Llegar a ser artista, llegar a querer, a valorar el arte como mi carrera, como mi futuro. Para ayudarme, para ayudar a mi familia, ayudar a los demás, como lo dije en el momento anterior. Ese es el arte para mí. Es lo más grande en este momento, obviamente. Primero que todo, lo más grande de mi vida, Dios y mi familia. Dos obras públicas en el municipio de Bello hacen parte de su trabajo. La primera en un lugar tan privilegiado como la Biblioteca Marco Fidel Suárez. Por generaciones, un homenaje a la familia, a la importancia de la educación y a tener acceso al conocimiento. Quizá un llamado para que otros niños tengan mejores oportunidades desde la infancia. La segunda, Oda de Vida. Un árbol que pedía al artista volver a vivir. Rescatar las formas escondidas para inmortalizarse en obra de arte. Primero fue la de la Biblioteca Marco Fidel Suárez. Resulta que una directora me invitó a hacer un proyecto para donde está en este momento la obra que está ahí en la parte exterior izquierda de la biblioteca, llamada por generaciones. ¿Qué quiero decir con esa obra? O sea, fuera de enfocar siempre como la familia, hay tres siluetas humanas una dentro de otra en esa pieza. Y están saliendo de un libro abierto, que creo que ustedes lo pudieron observar. ¿Cuál es la idea y cuál es el mensaje de esa obra? Que por generaciones la gente pueda estudiar, pueda leer, que toda la familia pueda tener ese acceso a la lectura, al estudio. Perdóneme que reitere siempre, ya que yo no lo tuve, pero tratamos de, por medio de la obra, llevar esos mensajes para que la gente estudie y tenga un mejor futuro, digámoslo así. Eso pasó por generaciones, es obra hecha en cemento, siempre retomo lo del cemento y lo aplico en esta pieza. Eso fue algo anecdótico, yo estuve viviendo en esa zona unos 6, 7 años y siempre miraba ese árbol cortado. De hecho, respeto también la naturaleza y me da tristeza cuando veo un árbol así. Se me mete la idea de que tenía que volverle a ese árbol la vida y pensé, ¿cómo? Dice, pues lo que yo hago en este momento es arte, entonces devolvámosle la vida a través del arte. Siempre que pasaba veía una figura por cualquiera de los cuatro lados del árbol. Se llegaba al comentario con la gente de que yo veía figuras ahí, entonces siempre se dice que los artistas somos algo loquitos. Pero sí, yo estaba loco en ese momento porque estaba viendo figuras en ese árbol. Hasta que se dio la forma de poder contactar al dueño del edificio y hacerle la propuesta. Le llegué con la misma idea como se la había comentado a los demás. Yo en ese árbol veo unas figuras. Qué rico poder llegar a hacer una escultura que ya está en mi cabeza. La podemos llevar al boceto, la podemos llevar a la ejecución. La podemos hacer viable económicamente. De la forma que usted quiera le propuse al dueño del edificio y es un hecho. Ahí está la obra que el artista veía en su cabeza. No hay tiempo para detenerse. Menos ahora que Álvaro Bernal encontró la esencia de su obra. La musa tal vez. El mensaje que ha buscado dejar ha sido entregado con cada pieza. La escultura no pasa desapercibida y el cemento siempre presente como legado de su anterior oficio. Van Gogh llegó para quedarse. En sus palabras no se irá aunque es difícil adelantarse al camino. Su inspiración y admiración por el maestro neerlandés ha sido un llamado para continuar creando sobre esa línea. Quizá aún no se sienta un maestro. Pero la obra habla por el artista y la explosión de colores como la describe sobrepasa un título. Bueno, siempre pensando en seguir con Vincent Van Gogh porque no pienso dejarlo. Tenemos en este momento una exposición virtual denominada Van Gogh el guerrero del arte. Entonces ustedes van a ver en varias de mis obras, van a ver a Vincent Van Gogh, al maestro Van Gogh. Espero que no sea de un irrespeto para el museo ni para los que manejan el cuento vangoniano. Van a ver varias figuras con casco porque Van Gogh fue un guerrero del arte, como lo soy yo en este momento. Siempre estuvo peleando, digamos, también con la crítica, lo mismo que pronto me pasa a mí. Y la crítica a él quizás lo llevó también un poco a desquiciarse porque nadie creía en su obra. Entonces volvemos en este momento, en el 2021, a la exposición virtual homenaje a Vincent Van Gogh. Reitero, rompiendo cadenas, se llamó la del Palacio de la Cultura en el 2017. Esta se titula Van Gogh el guerrero del arte. Yo digo siempre y quiero como afirmarlo por decir algo. Es tan bonita la obra de Vincent Van Gogh y es tan comprometido con la gente, con los mineros en su tiempo. Daba sus ropas, daba su dinero y quiso el hombre en su momento, cuando empezó ya a pintar sus obras como tal, yo digo que él escribía en sus lienzos. Esa es como mi definición de la obra del maestro Vincent Van Gogh. Tan cercano es el don al creador que se convierte en parte de su ser, de su existir. Cada obra concebida es más que una simple imagen o una forma tridimensional sin sentido ni vida. Cada pieza es el espíritu del artista que busca un nuevo cuerpo para manifestarse. El arte representa la exaltación del hecho freudiano en el ser humano, su naturaleza más pura. Álvaro Bernal decidió seguir sus pulsiones, manifestarse como artista y darle al don el lugar que merece en su vida. Yo quiero comparar la pintura y la escultura como con los hijos. No hay predilección por ninguno de esos dos y de hecho las obras para nosotros son como hijos, porque nacen, nacen en nuestro taller. Yo tengo un pensamiento que dice, hazle el amor al arte y nacerá la mejor de tus obras. Entonces, no, no, no hay predilección por ninguna de las dos. Yo amo la escultura y amo el arte como amo a mis hijos. Permítame decirlo, Freddy, que anda por allá por el llano y los dos hijos que tengo acá en mi segundo matrimonio, por decir algo, Juan Pablo y José Luis. Entonces, los amo, los amo a todos igual, por igual. El arte y los hijos, la vida, el prójimo. Para eso venimos a este mundo, para amar y servir. No, 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 no me veo, no me veo sin el arte. Yo vivo, yo respiro colores y yo sueño con seguir pintando, con seguir esculpiendo. Como le digo, mi sueño es llegar a ser un artista, un artista reconocido. Estoy trabajando para eso. No, 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 no.